¡Hola gente! Soy Gamer Torpeya y aquí estamos en un nuevo vídeo de Silent Hill 4 The Room Y lo habíamos dejado, me está saliendo un fantasma por un lado y por eso se escucha ese ruido tan macabro Lo habíamos dejado por aquí, a ver si consigo ubicarme Ay, esto me recuerda a una parte de Silent Hill 3 Donde habían un montón de puertas En fulanita No, tío Don Quemado, ¿en serio vuelvo a estar aquí? ¡Déjenme salir! Bueno Fiesta de fantasmas, ¡que me suelte! ¡Que te quite! ¡Que me tiene enganchado por el pelo! ¡Qué asquerosa! ¡No! ¡No! ¿Quién me ha guardado? ¿Quién me ha guardado? ¡Ah! ¡Hay una! ¡Hay una! ¡No, no, no! ¡Hay una! ¡Aquí! ¡No! ¡Ay, señor! ¡Mono asqueroso! ¡No, tía! ¡No huya! ¿Qué me mataste antes, no? Toma el palito de golf y métetelo por donde te quepa Que no le... ¡Pero a ti, no a ella! ¡Bueno! ¡Bueno lo que tiene una que aguantar! En fin ¡Ay, Dios mío! Yo no voy a coger estos palos porque sé que no los voy a usar Tengo la casa llena de palos de estos Bueno, bueno, bueno O sea, puertas eran trampas Te lo digo yo Probé casi todas, creo Espero Pero para mí que eran puertas trampas Tendría que haberme traído el otro medallo Mira que lo pensé A ver, ¿dónde estoy? Yo quiero ir a la tienda Ah, no, la tienda de mascotas ya fui ¡Ay, se me va la cabeza! Ya no sé ni a dónde quiero ir ¡Qué susto me dio! Este sí que no me lo esperaba Y el otro no baja Pues a mí ahí te quedas, ¿eh? Yo no espero por nadie Que tenemos prisa Ahí bajó alguien primero Que no era ella, ¿eh? ¡Ah, mira! ¡Así puedo pasarla! Ella lo está haciendo adrede esta tía, ¿eh? Sí, como la odio Vale, Elin Aquí tienes que intentar Movilizar esa neurona que te queda Para ir rápido ¿Crees que podrás hacerlo? ¿Un poquito solo? Esto estaba aquí antes No, esta es una fulana Porque El pelo me engancha Aileen, por favor Por favor, mueve esa piernecita Arrastrala más rápido A ver, esto era simplemente Sí, recto, ¿no? Sí Qué paciencia con esta señora Ay, Dios mío Es verdad La silla satánica Dios, es que la odio De verdad lo digo La odio mucho Búscate la vida Búscate la vida, Elin ¿Vale? Bueno, esto me pasa por egoísta Me encanta verla arrastrándose Bueno De aquí a mañana De aquí a mañana ¿Y qué hago? ¿Las sillas las puedo matar? Vamos a mirar Aileen, por el amor de Dios ¿Dónde está? Aileen 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 Es que no avanza Es que no avanza Es la cosa más inútil Que hay en este mundo No la soporto No la soporto La quiero matar yo Quiero que sea el boss final Aileen la tarada Lo suplico Que te quites de delante Que te tengo mucho asco Me da igual el final que me salga Si ustedes quieren ver todo Los finales de elegir Lo buscan en YouTube Pero yo no voy a preocuparme Demasiado por estas señoras Que no puedo Me supera Me supera Me supera Le está dando un chungo Le está dando un chungo Es que no lo suplico Es que no comprendo Por qué tengo yo que seguir Con esta mamarracha O sea Se le está yendo la pelota ¿Por qué tengo que seguir con ella? No lo comprendo Reconozco que ahora está súper entretenido El rollo ¿Vale? Pero se está poniendo más complicadito Está cada vez con más pinta de psicópatas Ay, Dios mío ¿Será por los golpes que se está llevando? ¿Cuánto más golpes más satánicas se vuelven? Le vamos a cruzar la puerta Ahora tocaría el hospital, ¿no? En serio Me están cantando lo de que la tía Y Dios, Dios Se para la carne de la madre Esa renacida No sé qué historia Y las posesiones esas que le están dando Mola mucho Hombre, yo voy a bajar hasta abajo del todo Y luego voy a esperarla Pues a ver ¿Qué encontramos aquí ahora? Estoy por volverle a poner el bolsito No sé a qué me vaya a pegar con algo ¿Qué? Hay un mensaje detallado en la puerta Para alcanzar la parte más profunda Debes derrotar la única verdad Hazlo y esta puerta se adhira Vale, este no es Este tampoco ¡Ah! Joder No, tío, no A ver, es este, es este de aquí No, 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 tú no El de aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Qué retrasado el Henry! Que tú no, que es este de aquí Es que los demás también estaban haciendo Plim, plim, como que les hacía daño ¿Ves? ¿Pero y cuándo voy a derrotarlo? ¿Mañana? A ver Quita su normal A ver si van a volver a salir Me duele la mano Bueno, nos vamos para el hospital Esto está cada vez más oscuro Bueno, yo creo que cuando lleguemos al nuevo sitio O paro O cuando encuentro un lugar donde guardar Aquí sí que me vendría bien guardar Con la pareja que no daba a ningún sitio ¿No estará para aquí? ¡Ay, Dios mío! Tu pierna debería estar ya curada Cada vez tardamos más en bajar ¿O son cosas mías? Debería que sí ¡Ah, qué hermosa pared! Ven aquí, Aileen Venga Aquí sigue una fiesta Vale, el grifo vuelve a soltar sangre La notita Hay un trozo de papel rojo Número uno Diez corazón Número dos Diez Número tres Diez corazón Diez corazón Steve Carr Diez corazón Diez corazón Billy y Locaine Diez corazón Miriam y Locaine Vale Billy y Miriam Se supone que son Los A ver Los monstruos de las dos cabezas Pues se supone que Billy y Miriam Los dos niños Son los que se reencarnaron Entre comillas En esos monstruos O por lo menos En los que están inspirados Algo así Porque no termina de entender Que es Que hayan varios monstruos de esos Diez corazón Asunción Walter Sullivan El once Asunción De Walter Sullivan O sea Doce vacío Trece oscuridad Catorce tinieblas Quince desesperación Joseph Scraver O Scraver No sé Dieciséis Tentación Cynthia Velasquez Cynthia Cynthia Diecisiete Origen Jasper Gain Dieciocho Vigilancia Andrew Disalpo Diecinueve Caos Richard Braintree Veinte Madre Aileen Galvin Y veintiuno Sabiduría Henry Townshend O como se diga O sea Nosotros somos El veintiuno Siete de agosto Como yo Me estaba imaginando Así que nada gente Lo vamos a ir dejando por aquí La verdad que Esto si que se está poniendo Bastante más interesante Que antes Creo que la segunda parte Clara del juego Es mucho más interesante No digo que lo demás no Pero esto ya es como más Quiero saber más Y la otra poseída Espero que les esté gustando La serie Yo creo que ahora si Que estamos cerquita De terminarla Así que nada Como siempre comenten Lo que les gusta Lo que no Que tienen mucho que comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno Chau Gracias.